Buenos Aires, nuestra ciudad, es considerada la mejor ciudad para vivir en América Latina. Así lo expone la unidad de inteligencia de The Economist en la reciente publicación de su clasificación anual de las ciudades más habitables del mundo. En América Latina, Buenos Aires sacó el primer puesto. Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo, pero paradójicamente también puede ser la peor ciudad del mundo. Y ese contraste es lo que la hace tan seductora. Otra cosa que destaca esta ciudad, la gente. Viajé por todo el mundo, conozco muy bien Nueva York, Londres, Tokio, pero la pretensión y la locura de Buenos Aires la hacen absolutamente única. Alguien dijo que era la capital de un imperio que nunca existió. Tiene algo de la sofisticación de las capitales europeas, pero con la justa y necesaria cuota de decadencia que hace que no tenga esa belleza empalagosa de París. Buenos Aires es caótica, imprevisible, cruel, contradictoria, pero son justamente esos defectos los que hacen que la ciudad respire. Todo puede pasar en Buenos Aires. Todo esto lo logramos gracias a ustedes, pero es muy importante ahora que este orgullo y este logro no se quede en Buenos Aires.